Gracias al trabajo de los adultos mayores, Ramos Arispe es hoy una de las ciudades industriales más importantes de Coahuila, señaló el alcalde Chema Morales, quien acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del DIF, Ramos Arispe, Aniluca Basos, visitó la Casa del Adulto Mayor, donde convivieron con más de 100 adultos mayores, a quienes reconoció todo lo que han hecho por su municipio. Vamos a estar muy al pendiente de ustedes, que ese es un compromiso, que vamos a estar al pendiente de nuestros adultos mayores de Ramos Arispe, porque yo sé que en ustedes se concentra la experiencia, en ustedes se concentra siempre un buen consejo, en ustedes y gracias a ustedes, Ramos Arispe es el municipio tan importante que es ahorita. Gracias al trabajo, gracias a la vida que ustedes dedicaron por hacerle este un mejor Ramos Arispe, ustedes han sido piedra angular para que Ramos sea el municipio que es actualmente. Por eso, nosotros reconocemos esa historia y ese trabajo que ustedes hicieron. Morales Padilla se comprometió a que durante su administración, este importante sector de la sociedad recibirá todo el respaldo para mejorar sus condiciones de vida. Tenga la seguridad que vamos a estar al pendiente de ustedes, que no los vamos a dejar solos, que los vamos a apapachar mucho, porque en ustedes confiamos. Y así como ustedes dieron su vida y han dado gran parte de su vida por nosotros, ahora nos toca a nosotros regresarles eso a ustedes. Tengan la seguridad que vamos a trabajar muy duro, porque ustedes se sientan cómodos en su casa, que es Ramos Arispe. Tengan la seguridad de que vamos a estar al pendiente, y yo, porque lo he platicado muchas veces con Ana y con la maestra y con el equipo del LIF, estoy seguro que Ramos es más gracias a ustedes. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.